Continuamos con nuestra segunda charla a cargo de la doctora Mónica Guzmán, ella es médica endocrinóloga por la Universidad de Buenos Aires, médica diabetóloga por la Sociedad Argentina de Diabetes, tiene un diplomado en actualización de cáncer de tiroides en la Universidad Austral de Buenos Aires, tiene un curso superior de osteología en el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires y es médico tratante del Hospital General de La Tacunga y miembro y socia activa de nuestra sociedad, ella nos hablará de prevención de la osteoporosis, bienvenida Mónica y adelante. Hola buenas noches con todos, primero pidiéndoles un montón de disculpas, acá en La Tacunga está cayendo una tormenta terrible y mi internet estaba intermitente. Pero bueno, vamos a continuar con las charlas, a mí en esta ocasión me ha tocado hablar sobre la prevención de la osteoporosis. Vamos a definir primero lo que es osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad esquelética sistémica progresiva que se caracteriza por una baja masa ósea y un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, con un consiguiente aumento en la fragilidad y la susceptibilidad a fracturas. Esto es definido de esta forma por la OMS. Se dice que aproximadamente una de cada dos mujeres adultas o uno de cada cinco hombres va a sufrir fracturas por fragilidad en su vida. Bueno, presentando algunos números, se dice que la osteoporosis constituye un grave problema de salud pública, especialmente en las poblaciones de adultos mayores. La principal consecuencia son fracturas, entre las cuales la de cadera constituye una de las fracturas más severas, ya que produce mayor morbid mortalidad e internación en este tipo de pacientes. Su incidencia en todo el mundo se dice que aumentará de 1.6 millones, que fue en los 90, a 6.26 millones en el 2050. En el 2011, más de 1.7 millones de personas fueron hospitalizadas a causa de una fractura por fragilidad. Esto es de la literatura americana. En Ecuador, López y colaboradores hicieron un estudio a través del INEC, con el diagnóstico, buscaron con el diagnóstico de egreso de los hospitales privados y públicos con fracturas de cadera y tomando en cuenta la edad de los pacientes mayor o igual a 60 años y se llegó a la conclusión de que 74.6 por 100 mil hombres tuvieron fracturas de cadera y 165.8 por 100 mil mujeres tuvieron fracturas de cadera, es decir, casi el doble de los hombres, el triple de las fracturas que aparecieron en los hombres. Para definir esto, digamos, la masa ósea, el pico de masa ósea que vamos a tener, digamos, empieza a formarse a nivel de la niñez y alcanza su pico máximo entre los 16 a los 20 años y esta es la masa ósea que por ahí nos va a acompañar durante nuestra vida, digamos, el 50% nos va a acompañar durante nuestra vida. Así que es importante, si vamos a hablar de prevención de osteoporosis, enfocarnos mucho en este grupo de edades, en la edad prejuberal adolescente. Ya llegando a la edad entre los 20 a los 30 años, esta masa ósea sufre una meseta, mucho menos que en la edad prejuberal y a raíz de los 30, ya en la edad de la perimenopausia, esta masa ósea ya empieza a decaer. Llegando así hasta los 50 años en la menopausia, en la mayoría de las mujeres en donde caen las reservas de estrógenos y hay una caída abrupta de nuestra masa ósea. Si vamos a hablar, como decía, de prevención de osteoporosis, nos tenemos que fijar mucho en este pico de masa ósea. ¿Sí? El pico de masa ósea, como les había hablado, depende de muchos factores. Factores ambientales, por ejemplo, la alimentación, hábitos como el tabaquismo, como el alcoholismo, tienen mucho que ver, digamos, en el pico de esta masa ósea de la que estábamos hablando. Y una parte también tiene que ver con la genética. Es por eso que es muy importante en los pacientes, digamos, que por ahí llegan a nuestra consulta entre, digamos, las mujeres, por ejemplo, postmenopáusicas, averiguar muy bien el antecedente familiar, si hay fracturas de cualquier tipo, fracturas, digamos, por osteoporosis en algún integrante integrante de la familia. Como les había mencionado, el 95% de la masa ósea se alcanza antes de los 16 años. Es por eso que la infancia y la pubertad es un momento clave para la formación de la masa ósea. El pico de masa ósea se va a alcanzar entre los 20 y los 30 años. Y como les había dicho, está influenciada por varios factores genéticos, ambientales, nutricionales. Y por lo tanto, la alimentación y la nutrición, especialmente de vitamina D y calcio, es fundamental en, si estamos hablando, digamos, de prevención de osteoporosis. La cantidad de masa ósea alcanzada en el momento de la menopausia es clave por el riesgo posterior de una fractura. El ejercicio es importante, en especial durante la adolescencia, una época en la que se gana casi, como les había dicho anteriormente, casi el 50% de toda la masa ósea que nos va a acompañar en la adultez. Es por eso que se dice que la osteoporosis es una enfermedad de la infancia, pero que se expresa en la edad adulta. Vamos a hablar un poquito de fisiopatología. Cuando hablamos, digamos, de osteoporosis, tenemos muchas células y muchos mecanismos implicados en la formación y en la, en la, en la formación y en la, en el mantenimiento del hueso. Entonces, el hueso, como sabemos, no es un tejido estático. El hueso es un tejido dinámico que está cambiando. Tenemos un proceso de resorción ósea en donde entran a formar parte los osteoclastos y la formación ósea en donde están formando parte los osteoblastos. Estos dos mecanismos de resorción y de formación tienen que estar en un completo balance para tener, digamos, un hueso sano y con una buena masa muscular, masa ósea, perdón. Cuando hay un desbalance entre la resorción ósea y la formación ósea, se produce una, digamos, aumento de la resorción, un daño en la microarquitectura y en este momento aparece la osteoporosis. Tanto los osteoblastos como los osteoclastos, aparte de estas células, digamos, hay otras células importantes que también forman parte del remodelado óseo y vienen a ser los osteocitos. Estos osteocitos, como vemos acá, son las células estrelladas que están conectadas unas con otras y también con las estructuras, con las estructuras de afuera, digamos, externas. ¿Qué van a hacer estos dos osteocitos? Estos tienen la capacidad de adecuar al diseño del hueso de acuerdo al estímulo mecánico que se ejerza sobre el hueso. Es decir, si hay mucha carga en el hueso, los osteocitos van a formar mucho más hueso, van a estimular a los osteoblastos para que formen más hueso, digamos, y de buena calidad. Si vamos a hablar de prevención de osteoporosis, vamos a hablar de lo que es el ejercicio físico. Al hablar de ejercicio, tenemos varias fuerzas que van a ejercer sobre nuestro hueso, fuerzas externas y fuerzas internas. Las fuerzas externas tenemos la fuerza de gravedad que ejerce la tierra sobre nuestro cuerpo y las fuerzas, bueno, que se encuentran en relación con la tierra. Las fuerzas internas tenemos las contracciones musculares que se ejercen sobre el hueso. La actividad física genera gran energía externa, tanto en la gravedad y la reacción de la tierra e interna como es en la contracción del músculo esquelético. Estas fuerzas causan cantidades pequeñas de deformación en el tejido óseo, resultando en tensión mecánica, esto es detectado por los osteocitos, que eran las células mecanosensibles, para iniciar una respuesta adaptativa a través de la acción de los osteoclastos, que se absorben en el tejido óseo y los osteoblastos que van a producir un tejido óseo nuevo. Esto va a provocar un desarrollo óseo biológico mucho más sólido y que finalmente va a dar como resultado un hueso más fuerte y este fenómeno lo habíamos descrito como un mecanostato producido por los osteocitos. De igual forma, el ejercicio va a actuar a nivel de la vía WING beta-catenina, a nivel celular. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que la actividad física va a estimular a que el WING se una a su receptor y este a su vez va a producir que la beta-catenina ingrese a la parte nuclear de la célula y que exprese a través del ADN la formación ósea. Lo que produce también la actividad física es bloquear a la esclerostina, que es una proteína, digamos que lo que hace la esclerostina al unirse con el receptor va a producir que se rompan, digamos, las moléculas de beta-catenina y de esta forma no se genere la transcripción del hueso. Entonces la actividad física lo que va a hacer es estimular esta vía y bloquear a la esclerostina, provocando así un mayor estímulo de los osteoblastos. Hablando así, digamos, acá entran en juego muchas proteínas. Cuando tenemos una descarga y una atrofia muscular, tenemos que va a preponderar una proteína llamada miostatina que va a estimular a los osteoclastos provocando así una mayor resorción ósea sobre la formación. Y al contrario, cuando tenemos una contracción muscular, producida por la actividad física, provocando esta inhipertrofia del músculo, se va a generar varias proteínas, entre ellas la folistatina y la ericina, que va a estimular a la formación ósea. La International Osteoporosis Foundation, por lo tanto, recomienda ejercicio con pesas para la prevención de la osteoporosis. Esto incluye ejercicios de alto impacto como saltos, aeróbicos, correr, ejercicios, como les decía, de alto impacto. Un régimen de ejercicio variado para, digamos, este tipo de pacientes incluye una combinación de entrenamiento con pesas y de alto impacto para estimular la formación ósea. Esto con lo que tiene que ver con el ejercicio. Como habíamos hablado anteriormente, también depende de factores nutricionales la prevención de la osteoporosis. Una buena ingesta de calcio, de vitamina D, el calcio principalmente como fuente lo tenemos en la ingesta en los productos lácteos, que es beneficioso para todos los grupos de tardes. Como habíamos dicho, la mayor masa muscular, el mayor pico de masa ósea, perdón, se encuentran los niños y adolescentes, entonces es especial que este grupo de edad tenga una buena nutrición también. Los productos lácteos son una fuente de calcio, de una buena fuente de calcio y de otros nutrientes de alta disponibilidad. Los adultos tienen que consumir de por lo menos unas 3 tazas de productos lácteos sin grasa o bajos en grasa, como queso, leche, yogur y en el caso de los pacientes que por ahí son veganos o vegetarianos, que por ahí tienen limitado el consumo de lácteos de origen animal, se les recomienda la leche, por ejemplo, la leche de soya que tiene más cantidad de calcio pero fortificada. Y en los ancianos no evitar el consumo de leche y de productos lácteos. Aquí en este cuadrito podemos ver los grupos etarios y las recomendaciones diarias de calcio en este grupo de pacientes. Como podemos ver aquí, los pacientes digamos que en los que nosotros por ahí queremos prevenir la aparición de osteoporosis que son en este grupo etario, tenemos una recomendación de una dosis diaria de calcio de por lo menos de 1200 gramos. Y en los adolescentes que es en donde más pico de masa ósea vamos a generar la dosis recomendada diaria es de 1300 gramos. Acá podemos ver el contenido de calcio en varios productos que por ahí están presentes en nuestra dieta y que por ahí podemos recomendar a los pacientes. acá podemos ver la diferencia digamos del contenido de nutrientes en la leche humana, en los productos lácteos de vaca y en los productos vegetales. Como les decía el calcio por ejemplo tenemos en mayor cantidad en lo que es en la leche de vaca y dependiendo de si la leche digamos en las plantas la leche de soya por ahí tiene mayor cantidad de calcio pero siempre y cuando ésta sea fortificada. Bueno como había hablado la doctora Vaquero en este tipo de pacientes lo ideal es tener los niveles de vitamina D de por lo menos sobre el valor de 30 y bueno una dosis de 1000 a 1200 unidades internacionales son necesarias para mantener un nivel sérico óptimo de vitamina D en este tipo de pacientes digamos adultos mayores que por ahí tienen una mala absorción o una mal nutrición o una edad muy avanzada o si son pacientes obesos se puede recomendar incluso unas dosis mucho más altas. Si hablamos de factores de riesgo para el aparecimiento de osteoporosis habíamos hablado también de factores ambientales como el consumo de alcohol como el consumo de tabaco o de corticoides por lo que se recomienda limitar el consumo o el uso de estas sustancias. Como habíamos estado hablando de todo lo que es carga descarga de la parte mecánica del hueso vamos a hablar de algo muy importante que es la sarcopenia que es en donde hay una disminución de la masa muscular y de su función tomando en cuenta la fuerza y la potencia de rendimiento del músculo ya que esta se va a asociar mucho más con caídas con fracturas con hospitalización con discapacidad y con mortalidad de nuestros pacientes. Es un predictor la sarcopenia es un predictor importante de osteoporosis y de fracturas por fragilidad por eso que por ahí la mencioné también en esta charla. He tomado el trabajo de unos autores argentinos en donde ellos hacen una comparación entre la sarcopenia y la osteoporosis en donde en la población de hombres que tuvieron un N de 30 300 vieron ellos que hubo tanto una pérdida de masa muscular que se relacionó también con la pérdida de la masa ósea es decir como yo les había dicho por ahí la sarcopenia es un predictor ya de por ahí osteoporosis y por fracturas por ahí más adelante por fracturas por fragilidad. Del mismo modo fue también en las mujeres que también en el pico de masa ósea coincidió por ahí con el pico de masa muscular y también la caída de ambos. De estos mismos autores en otro trabajo digamos se asoció mucho la sarcopenia digamos la osteoporosis con la sarcopenia en las mujeres postmenopáusicas acá podemos ver que la osteoporosis en pacientes que no tenían sarcopenia fue mucho menor que en los pacientes por ahí que tenían sarcopenia. El diagnóstico digamos prevenir la sarcopenia directamente nos va a ayudar a también a prevenir la osteoporosis y a prevenir fracturas en nuestros pacientes. Si estamos hablando de nivel primario de atención digamos es mandatorio por ahí valorar en este tipo de pacientes si hay o no hay sarcopenia y la verdad que es fácil digamos por ahí o está al alcance de todos valorar si nuestros pacientes tienen o no tienen sarcopenia valorando la fuerza muscular con el agarre de las manos o con un dinamómetro ya calibrado o la fuerza al levantarse de una silla donde vamos a valorar la fuerza de los cuadriceps y la cantidad de tiempo necesario para que el paciente se levante cinco veces de su silla pero sin el apoyo de las manos el valor de corte es de 15 segundos entonces regresando a lo que es actividad física relacionada con la sarcopenia lo que recomiendan las vías internacionales es un entrenamiento de resistencia progresiva esta se considera como de primera línea para el tratamiento de la sarcopenia y por lo tanto por ahí como una medida de prevención también para osteoporosis el entrenamiento multicomponente que tenga que ver con resistencia con balance equilibrio y un ejercicio aeróbico van a disminuir un 30% de las caídas aproximadamente y van a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes bueno básicamente este nada es evitar todos los factores de riesgo que nos pueden provocar osteoporosis y por ahí este mayor carga al hueso todo teniendo en cuenta digamos el tipo de paciente que tenemos también o sea siempre el ejercicio va a ser individualizado excelente participación Mónica no te preocupes estas cosas siempre nos pasan ya estamos también acostumbrados a ver te quería hacer una pregunta sabes que hay varias presentaciones de calcio en el mercado o también como multivitamínicos y que en general la población se automedica con este tipo de suplementos crees que sea necesario la suplementación con estas diferentes presentaciones de calcio para prevenir la osteoporosis si en realidad este como yo te había como había mencionado digamos este hay que tomar en cuenta bien la digamos cada caso de paciente pero por ahí la automedicación no está buena porque siempre tiene que ser supervisado por el médico por ahí necesita ese paciente un poco más de calcio y por ahí tengo muchos pacientes que por ejemplo vienen tomando 5 años 10 años 500 miligramos de calcio y la verdad que por ahí hay pacientes que esta dosis les queda corta y la verdad que digamos automedicarse sin una supervisión médica y sin un control por ahí yo no recomendaría si la dieta digamos en un paciente es insuficiente con los datos que tú nos has dado de una forma práctica para nuestros médicos que se encuentran presentes como como podríamos suplementarlo digamos a nivel ministerio lo que tenemos son los comprimidos de calcio de 500 miligramos yo lo que hago digamos es por ahí preguntar al paciente si hay un consumo diario de calcio de leche de queso de yogur hay pacientes que por ahí no consumen nada de calcio en la dieta o muy poquito sea por razones económicas a ellos si yo por ejemplo les suplemento no sé 500 miligramos de calcio cada 8 horas por ejemplo si son personas adultos mayores que en el ministerio tenemos el calcio el carbonato de calcio de 500 miligramos ok excelente Mónica agradecemos tu participación también te invito a quedarte a la siguiente charla que seguro va a complementar muchas de las dudas que tenemos en el chat y también por favor si nos ayudas contestando las preguntas pendientes que tenemos en el chat gracias Mónica por tu participación gracias Mónica gracias Mónica gracias Mónica gracias Mónica gracias Mónica